Tepatitlán obtiene distintivo de calidad al servicio de turismo en el estado de Jalisco. En un esfuerzo por elevar los estándares del sector turístico en Jalisco, el gobierno del estado, en colaboración con la Secretaría de Turismo, lanzó una nueva iniciativa de certificación que otorgará distintivos de calidad a los prestadores de servicios turísticos en la región. Este nuevo programa tiene como objetivo reconocer a los establecimientos que cumplen con los más altos criterios de calidad y excelencia en el servicio. Los distintivos fueron entregados a hoteles, restaurantes, agencias de viajes y otros servicios relacionados con el turismo que demuestren un compromiso con la satisfacción del cliente y la mejora continua. Tepatitlán cuenta con dispositivo tipo C, M, I, H y punto limpio. Los criterios para obtener estos distintivos incluyen la evaluación de la calidad del servicio, la limpieza y mantenimiento de las instalaciones, la formación del personal y la sostenibilidad ambiental. Los criterios para obtener estos distintivos incluyen la evaluación de la calidad del servicio, la limpieza y mantenimiento de las instalaciones, la formación del personal y la sostenibilidad ambiental. Un comité evaluador integrado por expertos en turismo y clientes frecuentes realizarán las visitas de inspección y evaluaciones rigurosas para asegurar el cumplimiento de los estándares que son establecidos. Además de los distintivos de calidad, los establecimientos que reciban la certificación tendrán acceso a una serie de beneficios, como promoción adicional en plataformas de turismo y asistencia en la implementación de mejoras operativas.